Estás escuchando a DJ Diego Alonso. Fue la tuve como fenton. La mofude, la mofude Chicri bai bai, chicri bai bai C irritated bai, ch congreg экспinass Cuando ella lo mueve, to' la vaina se me altera. La gracia y el piquete pasao' de lo que era. Tento a patrón me la llevo pa' me tirarte. De ti me gusta to' moviendo la chapa, mami, tato. El porito contigo a mí me ha costao' la mujer de mi vida, la que yo he mamao'. Tú eres la mujer que ma' mamao'. Nunca me ha' pegao' los dientes. сторону. Tengo una nota, no la tocas ni Beethoven. Tengo una nota, no la tocas ni Beethoven. Tengo una nota, no la tocas ni Beethoven. Con los toy a rebatados los ojitos se me ponen. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Cuando estoy arrebatado, los ojitos se me ponen 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 Party, party Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Party, party Hago en un borracho con los lentes bien bajitos Porque estoy arrebatado, no me quiero ver chinito Óyeme DJ, que loca con que bola Súmame esa vaina que me voy a desacatar Prendeme la hooka, fuma la bucana Pásame ese blunt que te va a dar hasta mañana Fuma que la fuma, fúmate la hooka Si saco este bicho, tú va a ver que se lo fuma Fumo, 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 fumo Y tírese el humo Fumo, 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 fumo Y goza ese humo Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Cuando estoy arrebatado, los ojitos se me ponen 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 Aquí llegan los Tigers, ¿a dónde está la Chappie? Aquí llegan los Tigers, la Chappie very happy Búscame la Chori, la Chori con la chapa Búscame la amiga y la amiga de la prima Pa' ponerla en la liga y sacarla para girar Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco Si ella quiere hierba, aquí tenemos un campo Tengo una nota, pero ando bien montao' Tengo una nota, pero ando plimineao' Tengo una nota que a los haters no les guste Y la Chori le fascina, ella va pa' la piscina Tina, Tina, Tina Tengo una nota, no la toca ni Beethoven 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 Y con lo tos y arrebatado los ojitos se me ponen Ay, rico, 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 rico Ya sé qué es bueno Oye, espérate, viste cómo sonó El featuring de Michael con Luigi Hoy Dios, qué rico, ro, ro, ro Michael Jason me impresionó Yo no sé qué pasó Pero esto me emocionó Traigan agua que se suyo el calor Traigan ron que se suyo el calor Traigan whisky que se suyo el calor Traigan guaro que se suyo el calor ¡Woo! Esta no te la esperabas, ¿verdad? La, 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 la floreta Ay, qué bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y te oí más feliz Ay, qué bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y te oí más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, muévela Muevela, muévela Muevela, muévela T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T calle, ya nadie me espera y a nadie le doy detalles y ahora me voy pa la calle, ya nadie me espera y a nadie le doy detalles dale con el mambo muévela, 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 muévela esta vez te mueva la chapa muévela, muévela, muévela muévela, 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 muével , yes, 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 yes. Yo les quiero dar, en 4K. Yo les quiero dar, en 4K. Yo le quiero dar, 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 4, 5, 6, 6, 7, 8. Ella iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una rotata, ella lo que quiere es que la ponga un paso pa. Yo le quiero dar, en 4K, 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 estoy cobrando por party más de 70k, tienes que beberte mamito de chinaca, si tu mujer se pasa conmigo la mamaca, por este loco la mujer y bota más agua que la caja. Cuando ella mueve la chapa el piso el otra pez, trapea, 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 trapea. No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Bounce, bounce, bounce to the recap 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 Ayy, big watch, presidente Ayy, bitch, I'm hot, caliente Ayy, big clock, keep a header away And my paycheck, so cray cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a ball like a athlete Only want me, all these bitches can't have me Mr. Big shot, game on lock She wanna give me top, pop, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Bounce, bounce, bounce to the recap Bounce, bounce, bounce to the recap Bounce, bounce, bounce to the beat Bounce, bounce, bounce to the pe- tú pampara, tú pampara, tú pampara. Y tú querías pampara, te la traje como tú querías. Las bocinas y las discotecas son mías, tengo la calle prendía. Mujeres diferentes todos los días, vivo la vida como siempre quería. Tiro los vuelos pa' arriba porque yo sé buscarlo. Soy un lominero, nunca me doy pa' gastarlo. Pa' primero de dos meses me busco como tres palos. Y estoy lleno de dos porque no saben buscarlo. Pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara. Pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Ella me quiere ver, no importa como sea, no importa donde sea. Me llama Santa Club porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, ponmelo pa' atrás con mi placa, dale sin pena. Le pasao, le pasao, le pasao, yo, 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 yo. Prendeme la bocina que está muy talao en el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Prendeme la bocina que está muy talao en el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes, súbete. No te bajes, no te bajes, súbete. No te bajes, no te bajes, súbete. No te bajes, súbete. DJ Deo Alonso Yo no entiende Yo no entiende Yo no entiende Yo no entiende What are you doing like Joanna? Yo... Yo... Hey pone tiende Hey... Ay 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 Ayy How you gonna play me like Jokbaho? Jokbaho How you gonna do me like Jokbaho? Jokbaho Oh, 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 T.J. Joke Barro, Joke Barro Eh, eh, T.J. Joke Barro, Joke Barro Joanna, your busy body busy tonight Joanna, taking out the dummy tonight Joanna, your busy body giving me life Oh, hey, life, eh, eh Why you do me like Joanna? What I do, what i do, what i do you like discrimination? Why you do me like Joanna? Oh, I do, let you be like Joanna, why I do you like that? Ay, 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 ay Se acabó la cuarentena Se acabó El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Haras, Wie you Se acabó La cuarentena El cuerpo lo pide Las calles está llenas Ahora yo mi cuerpo pide Calle, 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 calle Calle, 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 calle Hasta mañana calle Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancao en mi casa Hoy ya te empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer Por ahí con una mala asunto en eso Cae más atrás que el after party Allá en puta cana con pile de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que Calla, 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 calla Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calla, 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 calla Que te goza el Netflix, yo me voy pa' la calle dale tírame un selfie Echa gasolina y brum brum Mándeme aquí nunca nos fuimos, la cuarentena se acabó y la metimos Anoche con Gui Pecao, la rapa es boqui Que no es lo que en vivo, es fina Se viene del más de mi La que sabe, pum pum pum, sabe, pum pum pum, sabe La que sabe, pum pum pum, sabe, pum pum pum, mira, clap, clap Anoche con Gui Pecao, la rapa es boqui Que no es lo que en vivo, es fina Se viene del más de mi La que sabe, pum pum pum, sabe, sabe, pum pum pum, sabe La que sabe, pum pum pum, sabe, pum pum pum, ay Ay para el patincou, patincoe, 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 ay para el patincoe, 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 ayer. Paticón, patincoe Mira uoh. Mira uoh. Mira uoh. Yo no tengo outright pero yo lo que tengo que mirar. Mira uoh. Mira uoh. Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la veladera ganga. Diego Alonso. El hombre. El hombre mesitoso del país con demagogos no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero agarro y te contrato. Escritor, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó pa'l crédito redentor. Gipeta 2020, apartamento 2020. Lo único que me falta es tener un hijo 2020. A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayao. Hay uno que me tiene de mi tolo coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh ya, oh ya. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh ya, oh ya. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh ya, oh ya. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. Oh ya, oh ya. Yo estoy enamorado de una Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Con ella siempre yo la paso boni. Y aunque siempre está caliente con su mami. Estoy enamorado de una Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Con ella siempre yo la paso boni. Y aunque siempre está caliente con su mami. Estoy enamorado de una Bobby. Bobby, 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 Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Bobby, 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 Bobby. Estoy enamorado de una Bobby. Bobby, 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 Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Bobby, 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 Bobby. Ella me dice dale chiquita estoy esperando. Baja pa mi casa que mami ten que hacer campo. Con ella estoy seguro nunca adivinando. Literal, bebé, tú estás abusando. Confía que vamos a lograrlo. Este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano. Y vamos al banco ahorita sano. Confía que vamos a lograrlo. Este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano. Y vamos al banco ahorita sano. O sea, que es lo que tú, que es lo que tú montes. Que es lo que tú, que es lo que tú montes. O sea, que es lo que tú, que es lo que tú montes. Que es lo que tú, que es lo que tú montes. Yo estoy enamorado de una Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Con ella siempre yo la paso funny. Aunque siempre está caliente con su mami. Y es que estoy enamorado de una Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Con ella siempre yo la paso funny. Y aunque siempre está caliente con su mami. Y es que estoy enamorado de una Bobby. Bobby, 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 Bobby. Cuando ella me llama me dice babi, 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 bab No, Queta gota, queta gota No, Queta gota Thugot, queta gota Tiene que saca la guota ihn banano ¡ye que pappe an�리z allar debido! todo incluso Una criminal. Una se la quiere toa, se mueve a toa, la ataca toa. Una se la quiere toa, se mueve a toa, la paga toa. Uy, qué pan para. Rrrrrrrrr. Coráe, 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 coráe. Lo que diga, te quieres, es un punto que no venga pa' mejorar la mujer. Que tú me celes, que Urubanda por su ancha. Tú no eres mi amigo porque no corro con jana. La demás que tú me tiene, mi abuela la tiene en gana. Montaña rusa, Jordán se abusa, Rupa no me llega porque no tiene los códigos Medusa. Ranqueao, así calao y con un flow. Diego Alonso. Galáctico, galáctico, bajé con un flow. Maniático, galáctico, galáctico, bajé con un flow. Ella le gusta por ahí, porque ella se la como, porque ella se la como, porque ella se la como, porque ella se la como. Ella le gusta por ahí. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta. Deja su loquera y muevalo de ahí, porque andamos mucho y la papa no está aquí. Deja su loquera y muevalo de ahí, porque andamos mucho y la papa no está aquí. Deja tu loquera, vábalo de ahí. 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 Dale, Kiko. Deja tu loquera, que yo tú lo que de pena. Por más que lo intentes, como el trucho tú no suena. El flow que yo tengo vale más que tu cadena. Así que bájale dos, que de lejos se ve tu tema. Ellos están sofocados con estas pegadas. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tira porque ven que no están de na. Y todo el mundo quiere un chín de las pámpara. Ellos están sofocados con estas pegadas. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tira porque ven que no están de na. Y todo el mundo quiere un chín de las pámpara. Deja tu loquera, vábalo de ahí. Deja tu loquera, vábalo de ahí. Deja tu loquera y vábalo de ahí. Ponga la mu будто y la poñ tarís. Deja tu loquera, vábalo de ahí. Ponga la mu 대표 y la poñ tarís. La merengue, bachata, guaracha, lo que más me guste, mami, cuando tú te agachas, todos los latinos en el mundo con la cultura, dura, y el dominicano para en cura, estoy de sacato, mami, tú tienes que moverlo, cuéntelo bikini que es seguro y quiero verlo, yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo y lo que yo te de, tú tienes que cogerlo. cogele, comatelo top ali 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 ja ali ali ja oli 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 oh oli 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 oh jilili ili jilili ay 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 eh Ahí es todo, ven nuestra otra Adi, 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 adi. Tiri, ahí, ahí, ahí. Hasta luego mami. Estás escuchando a DJ Diego Alonso Y dónde están, y dónde están, que no lo veo Los que están ruling como yo y esta noche se van a fuego Y dónde están, y dónde están, que no lo veo Los que están ruling como yo y esta noche se van a fuego En el cementerio de las mujeres que he matado Los tigueres en el barrio yo los tengo sofocados Con las que están paqueteando, que yo les había dado Pero tú estás burlao Y esa que está ahí 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 DJ Diego Alonso Póngase a bailar Póngase a bailar Póngase a bailar Póngase a bailar Póngase a bailar